Nuestro tema de hoy es Fe Genina. No tengas miedo porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Isaías capítulo 41 versículo 10. Muchos de los que piensan que tienen fe en Dios en realidad están dominados por los temores y las dudas abrumados por las circunstancias de la vida. ¿Lo está usted? ¿Hay algo que lo ponga nervioso hoy? ¿Se trata de que teme que nunca logrará o recibirá? Entender la fe genina quiere decir darse cuenta de que Dios quiere proveer lo mejor para usted y no permitirá que se lo pierda conforme camina con él. Como lo dice Heberos 11.6. Sin embargo, a veces lo que Dios percibe como lo mejor para usted es diferente de lo que usted mismo piensa. Aún así, anímese. El que lo creó, a fin de cuentas, sabe lo que en realidad le dará satisfacción a su alma, incluso mejor que usted. Así que deje a un lado eso que teme, que nunca tendrá o logrará. Él es fiel para proveer y si Dios no le da lo que su corazón en el presente desea, se debe a que Él, Dios, tiene planeado algo mucho mejor. Señor, oremos. Señor, confío en que Tú proveerás lo mejor de Ti para mí. Tú eres mi deleite. Gracias por satisfacer los deseos más profundos de mi corazón. Amén.